Bueno, Jujuy Vibre es una competencia nacional de baile y danza abierta a todas las danzas que hay. Tiene un sistema distinto de calificación, así que, bueno, invitamos a todos los bailarines acá de San Salvador de Jujuy y de toda la provincia para que puedan inscribirse. Perfecto. ¿A dónde serían estas inscripciones y qué requisitos deben tener? Bien, los requisitos es que deben presentar las planillas completas de inscripción adjuntado con una copia de DNI. Perfecto. ¿Las edades de los participantes? ¿Entre qué edades? Y bueno, las edades abarcan todas las disciplinas y todas las categorías. Estamos delicadamente separados desde la categoría babies, que son de los pequeñines, hasta adultos dos, que son los de... exactamente. Perfecto. ¿Dónde y cuándo sería esta competencia? Esta competencia se va a realizar en el Centro Cultural Martín Fierro, en el Colegio José Hernández. La mesa escurada va a estar integrada por Floreza Negro, una bailarina calificada que viene de Buenos Aires. Estuvo trabajando en los programas de Polka, en Joe Match, trabajó con Flavio Mendoza. Tiene una gran variedad de experiencia y también va a estar escoltada por Sol Roca, que es Eugenia, que también fue capacitada en los grandes países del mundo. Y acá, acompañada como invitada especial, a Kitty Conde, como promotora de estas actividades. En esta oportunidad, no es la primera vez que colaboramos con una institución privada y también con Zuleika. Bueno, Zuleika tiene un centro de capacitación Modafi, que es de baile. La verdad que siempre está promoviendo lo que es la danza, el baile, los ritmos y creo que nosotros como municipalidad y dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Humano como dirección de deporte, que estamos apoyando siempre a todas las disciplinas. Muy contenta y, por supuesto, a seguir colaborando y a decirle a toda la gente que se anote, están a tiempo en la página que dio Zuleika en Jujuy Vibra, para que puedan participar, porque creo que va a ser una velada muy interesante, muy buena y esto creo que es el comienzo de algo que se tiene que ya instalar en Jujuy.